Por querer hacer una gracia para sus fans y compartir su vida privada, le salió el tiro por la culata, más bien literalmente le sacaron los trapos sucios a Britney Spears. ¿O serán más bien los viejos? Britney compartió el fin de semana una foto en bikini, acompañada de sus hijos Sean Preston y Jaden James. Mientras que algunos fans elogiaron el cuerpo de la cantante, otros la criticaron por otra razón. A través de Twitter, algunos seguidores dijeron que Spears había reciclado un bikini desde el 2009. Con una fortuna de 250 millones de dólares, ha utilizado el mismo bikini en los últimos seis años, escribió un usuario, lo que demuestra con fotos en su comentario. La cantante no esperaba que compartir una foto de su último viaje a Hawái con sus hijos le causaría tantas críticas. ¿Quién no tiene una prenda preferida? Y aunque seas artista, no hay ninguna excepción. Moraleja de la historia, que alguien por lo menos le ayude a combinar alguna de las dos partes del bikini con otro traje para disimular a la pobre Britney. Franklin Chinchilla, su mañana.